Yo no soy raro, porque siempre la semilla de cañer No quiero entregar otro verdad Yo quiero que me dé mi dignidad Si 30.000 hermanos ya pagaron Con sangre la palabra libertad Con sangre la palabra libertad Con sangre la palabra Por 30.000 desaparecidos, por los pueblos originarios Y por los movimientos sociales Libertad Pesearon una fiesta señores, esto es una fiesta Pesearon una fiesta señores, esto es una fiesta señores Pesearon una fiesta señores, esto es una fiesta señores Pesearon una fiesta señores, esto es una fiesta señores Pesearon una fiesta señores, esto es una fiesta señores Pesearon una fiesta señores, esto es una fiesta señores Pesearon 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 una fiesta señores de Matadero bueno, mi compañero de Ruta de Santa Fe ya le pedí que le aplauda bueno, otro aplauso más para William Córdoba, Santa Pesina para Pedro Galán otro fotógrafo y chofer también, fuerte el aplauso para él y gracias a los amigos chaqueños del MTD de los movimientos sociales Quintín Gómez presente desde Chaco para Buenos Aires para toda la gente que vinieron acompañarnos ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Ustedes se animan a hacer el corito del Rancho de la Cambicha? A ver cómo dice el corito van a estar lindas las chanzas Bueno, pero primero vamos a empezar por el Chaco y después vamos para el Rancho de la Cambicha ¿Les parece? A ver si saben esta El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camarota lleva la balsa en su loco barriben rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco que brachera y montará prenderá en mi sangre con un rango sapuca y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol un faro de luz ¡Vamos! Algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor de corrientes vengo yo barranquilas ya se ve y en la costa un acordeón y viento azulento chamane rumbo a la cosecha cosetero yo seré y entre copos grancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco que brachera y montará prenderá mi sangre con un rango sapuca y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños que amor quiero yo Algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños que amor quiero yo quiero yo quiero yo esta noche que hay baile en el rancho la cambicha llámame de sol de paso caqueadito bailar chamamé chamamé milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailando octaves al compás al compás de la acordeona bailar el trajido doble rodeando despacito estando el chamamé y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho la cambicha trotecito bailar acá vienen ustedes van a estar lindas las chanzas para hacerlas inspirar Llevaré en camisa en plancha mi pañuelo azul celeste mi bomba chabataraza que esta noche es plena un sombrero bien aludo una flor en el cintillo una faja colorada y alpargata lluvar un frasco de agua florida para echarle a las vainas un paquete de pastilla que a todos convidare y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho la cambicha trotecito bailar vamos van a estar lindas las chanzas le hablaré de mi paraguana para hacerlas suspirar para hacerlas suspirar para hacerlas suspirar si hay correntinos que se animen che vamos un aplauso para los bailarines los que me están bailando fuerte el aplauso para los bailarines bien ahí un aplauso para los bailarines William Córdoba fuerte el aplauso para él un aplauso para los bailarines 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 Fuerte el aplauso para ustedes Bueno, esto se lo voy a dedicar a los amigos que vinieron de tan lejos a vernos Y muchísimas gracias por acompañarnos siempre Para la gente de Quintín Gómez, el MTD, los estamizados Fuerte el aplauso para ellos que siempre nos acompañan a donde vamos Fuerte el aplauso para los que luchan todos los días por esta Argentina que va a salir adelante Con esto nos vamos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga Gracias a nuestra amiga Pamela Yrigoyen también Soy del barrio, soy de la ciudad Cabecita negra popular Con la piel marrón y nojo el sol, yo soy así Y por mis penas corre sangre y guaraní Soy cantor de cumbia y chavalé Borga y banera del Brasil Soy mezclado, bordo, agitariano y español Ese soy yo, la confluencia del amor Arriba la mano, vamos Arriba Argentina y Paraguay Uruguay y el canto de Brasil Mi guitarra suena por la Unión Universal Y por los hombres que se trajo en mi país ¡Hazla palabra! Arriba Argentina y Paraguay No tiene frontera ni canción Mi mapa se extiende bajo el sol La cruzan los ríos que se besan con el mar Y el horizonte es uno solo y cualquier más Soy de un pueblo indio que sufrió En formosa muerte y represión En nombre de Dios y que se haga su voluntad Y nunca nadie se hace para pedir perdón Arriba Argentina y Paraguay Uruguay el canto de Brasil Mi guitarra suena por la Unión Universal Y por los hombres que centraron mi país Arriba Argentina y Paraguay Uruguay el canto de Brasil Mi guitarra suena por la Unión Universal Y por los hombres que centraron mi país Arriba Argentina y Paraguay Uruguay el canto de Brasil Mi guitarra suena por la Unión Universal Y por los hombres que centraron mi país 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 Ya tocamos kilómetros Y bueno, a seis kilómetros Te cambio por esta, mirá A seis kilómetros veintidós ahora A seis kilómetros veintidós 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 En noches inmaderales Al reflejo de la luz Dibujando la laguna Cantaba mis padritares, aprendí en los quebrachares Pasar la vida cantando, en mis versos y dejando Cualquiera en los panas Tiro el pueblito que llivo, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás me olvidaré Mientras viva llave, con un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido, donde pase mi niñez A orillas del río negro, escuché por ver primero Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer Por eso lejan ayer, mis recuerdos más sinceros A vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré, con un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido, donde pase mi niñez ¡Sanme ustedes! ¡Sanme ustedes! ¡Sanme ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Luca! ¡Sanme ya! Llenando de calor el escenario, gracias hermano Bueno, me quiero sacar una foto con todos ustedes, ¿puede ser? Vamos Vení Pedro, de este lado Ustedes levanten las manos, todo arriba Muchas gracias por este encuentro ¡Foto a la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Foto, foto, foto, foto! Ahí está Y sí, yo quiero salir en la foto también A la una, a la dos, a las tres ¡Foto, foto, foto! ¡Luca! ¡Una corazón al arte! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Ya está ¡Sanme ustedes también! No se jenan con Bueno